Música Porque no se nos ha pagado, no se nos ha cancelado la prima de servicio. La prima de servicio es para todos los empleados, es para todos los empleados. Pero se hizo la reunión y se acordó en grabación que se le iba a pagar a todos y que posteriormente se iba a demandar. Pero el doctor Javier del Valle como que ha interpretado la situación de otra forma, que dice que no se le pagan sino a los 49 empleados que venimos transferidos del hospital. De esos 49 ya unos los asesinaron, otros están pensionados. No hay 49, hay menos de los 49. Hay unos compañeros que vienen nombrados del 99 a esta parte, hace 14 años, vienen recibiendo la prima, ya se volvió derecho adquirido porque ya eso entró a las arcas del bolsillo de ellos y no quieren reconocer esa parte. En este momento yo tengo en la mano, tengo en la mano, en un acta de acuerdo laboral número 007, fecha del 20 de diciembre del 2000, cuando el doctor Israel Obregón Ropero era alcalde municipal. Alcalde municipal, la doctora María Teresa Aguirre era la directora de Daza, la señora Yanis Villalobo Navarro era la presidenta de CINES. La CINESLA fue un sindicato que nosotros tuvimos, pero cambió de razón social porque nos pasamos a CINES. Porque la idea es que haya un solo sindicato en el sector de la salud. Entonces, hicimos la fusión con CINES. Entonces, cambió de CINESLA a CINES. Pero estos acuerdos, aquí tenemos un punto donde dice, respecto a los acuerdos laborales, te lo voy a leer, que con los sindicatos anteriores, el Hospital Local de Aguachica se compromete a respetar y dar cumplimiento a todos los acuerdos laborales establecidos anteriormente, pactados entre el Departamento Administrativo de la Salud del Cesar, la Salud, el Sindicato de Empleado Nacional de Salud, CINES, el Sindicato de Empleado de la Salud del Cesar, CIDET, y el acta de acuerdo suscrito número 004 del 8 de septiembre del mismo año. Entonces, ¿qué? Ellos tienen que respetar esto. Ellos no pueden, el doctor Javier no nos puede desconocer los derechos, no nos puede desconocer los acuerdos sindicales, que es lo que él está haciendo. Está desconociendo el sindicato. Se pagó la prima el año pasado, se pagó las vacaciones y se las indemnizó. Entonces, nos desconoce los acuerdos sindicales y para nosotros, pero para él sí porque él se los aplica. Entonces, es ahí la problemática. El cese de actividades continúe hasta tanto no tengamos respuesta a lo que nosotros estamos exigiendo. Se nos canceló a los 49, a los... Hablamos de 49 porque eso es lo que ellos dicen, ¿sí? Del hospital regional. Pero a los otros compañeros no le han hecho la consignación respectiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Todos en la cama, todos en el suelo, ¿sí? Pero a todos se los debe cancelar la prima porque eso se viene devengando hace muchos años, son derechos adquiridos. Eso es algo que nosotros no hemos ganado. Estos son acuerdos extralegales y esto está por encima de la ley. Hasta que un juez de la República no tumbe esto, nadie puede determinar de que no se nos va a pagar lo que nosotros venimos devengando.